un sansón que creo que está jodiendo las quinielas a todos los que esperan pillar la clasificación rápida y bueno de sansón pues yo lo puse esta semana en un hilo me gustaría ver al sansón que veo en instagram en el gimnasio me gustaría verle luego en el escenario pero es que al final yo no sé qué cojones pasa con sansón que bueno de frente puede ser que aguante un poco el tipo pero de espaldas yo he visto estuve viendo rumanía el streaming y de espaldas es que algunos los veteranos somos muy turras haces con esto pero me cuesta creer que un tipo que se le vea así de espaldas sea el tercero el tercero del mister olimpia no sé cómo lo viste tú no sé cómo lo habéis visto vosotros paco tú qué piensas tío de cómo qué cojones está pasando con sansón qué pasa del instagram al escenario sí es lo que comentamos desde lo que lo que nos muestran a veces en redes y lo que vemos luego encima del escenario sansón es lo que decimos ha tenido una evolución muy grande tiene un fisicazo es muy estético luce muy bien pero no se lo compro no me vale a mí no me vale y con lo que yo he mamado de un principio desde que hemos empezado a entrenar hemos ido viendo campeonatos desde amateur y va subiendo vale la calidad es el factor predeterminante vale no puedes no puedes salir con esa retención de líquidos esa piel gruesa automáticamente antiguamente un tío que salía encima del escenario vale que luego hay físicos que se lo pueden permitir un poquito sin verse tan mal pero tú salías del escenario con tres kilos de más y automáticamente estaba fuera estaba fuera del podio no sea la calidad se tenía se premiaba mucho más ahora parece que no tanto vale que sí que es verdad que las líneas los físicos bonitos estéticos pero a mí por lo que con lo que yo he vivido a mí no me vale yo no veía y mira que estaba ni tampoco es un tío que me que me que me guste es un tío a mí es que las piernas de tabán y me horrorizan tío sí 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 no no es un físico pero es que sabes lo que pasa sergio que lo que no puede ser es que cuando esperas algo a algo de un de una letra encima del escenario y lo ves esa excepción tío dices otra vez sabes es como que un temer maya sabes entonces no sé no sé el problema el tipo de preparación bueno todos sabemos como como trabaja milos pero escúchame tiene que es tiene que salir más apretado más duro más seco y más repetido no sé yo creo y creo que ha quedado ha quedado tercero por el nivel que que ha habido y porque ya que te ha salido igual lo peor que él sino sino tercero en olimpia vale fíjate vamos a recordar a son roden a son roden son roden son roden que era una olimpia que no que nunca lo tuvimos en cuenta son roden ahora sería la puta hostia exacto porque y pero cuando ganó el olimpia estos años atrás decíamos sí joder qué bonito que estético pero joder le falta un puntito coño pues si a son roden le faltaba un puntito esto esto que es un puntazo esto esto no es sabes o sea es que tú la pierna es que tiene agua y ahora tú ves un vídeo de roden y de guau va trilladísimo fran dio una pregunta seguimos con 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 sansón y además como hablado hemos hablado de d de tabani que te puede gustar más te puede gustar menos pero al final lo que dice paco el físico es el que es un físico que se queda corto tú crees que un tercero de la olimpia un tercero limpia con lo que ello implica se puede ver inquietado como vimos como hubo poses en las que le comía por un físico como el de tabán y te parece lógico ese punto al que hemos llegado que un tipo tercero de olimpia se ve inquietado por alguien como tabani el problema es que es un tercero de la olimpia pero a ver que no se malinterpreten mis palabras no es un tío súper competitivo precisamente porque siempre la puesta a punto acaba saliendo con la piel gruesa así que es verdad que en rumanía parece que llevaba un poco mejor de punto y hay ciertos vídeos que se ven de estos de cerca un segundo robert perdona robert te voy a pasar una foto del rumanía para ver si me la puedes subir vale que según como le diese la luz en el escenario se le veía mejor o peor pero es verdad que es un tío que sale con la piel gruesa creo que todos los de los que estamos aquí hemos visto preparaciones de milos no es una implicación de los pero menos por ejemplo le gusta la testosterona muy alta hasta el final incluso le veo he visto preparaciones las cuales manda testosterona en suspensión todo esto al final es verdad que mantiene el físico muy lleno y tenemos otro discípulo suyo como regan grimes que en fotos vídeos previos a los campeonatos les ve estupendamente muy llenos durísimos y tal y cuando llegan al show no aparece la inclusión de los diuréticos casualmente aparece esa capa de agua y emborrón al físico que ojo no quiere decir que no tengan densidad y unos cuerpos de impacto pero aparecen con mucha agua entonces sansón hasta que no arregle eso ya no es cuestión de cambiar de pervador sino matizar detalles en la puesta a punto pues no va a lucir bien del todo es verdad que tabani también es un tío que a mí siempre me ha gustado mucho me ha gustado mucho la manera que tiene de entrenar tabani iba con una condición cristalina es un tío que como habéis comentado le fallaba bastante el tren inferior es verdad que la hacía muy bien frente en varias poses además eran varias y luego también alguien que me sorprendió mucho que es cierto que se había dado mucho hay días previos ahí está moviendo la condición de sansón de espaldas si mucho pliegue en la zona lumbar muchísimo que la madre que uff fatal 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 está eso está un ver de competir bajo mi criterio lo que lo que te estaba lo que te estaba comentando me sorprendió mucho marcelo tío marcelo que que también ocurre un poco el tema de las fotos no que se ve muy impactante y luego hombre y va muy bien pero la espalda de marcelo claro al final instagram parece que está haciendo mucho daño pero luego lo que vemos en tarima es totalmente distinto pues sansón esto lo comentamos en el directo anterior parece que nos lo están metiendo con colador de hecho creo que lo dijiste tú cuando estamos retransmitiendo la olimpia que parece que tenemos que aceptar que ese tío esté arriba y me da a mí que tal como estamos yendo lo vamos a ver arriba en los próximos años raúl hablando hablando de meter con colador podemos hablar las canales también le voy a pasar una foto a robert vale y mientras aprovecho para preguntarte ahora que van a poner la foto de cana ni si vamos a ver raúl es instagram yo creo que es algo más yo más que he puesto a punto y veo además mucha falta de dieta no creo que sólo se ha puesto a punto tú como lo ves además que tú estuviste tanto en la olimpia como en rumanía raúl bueno pues yo tengo en cuenta varios factores que lo prepara milos que milos ahora mismo ya lo ha demostrado en redes sociales apuesta más por el tamaño que por la condición en la categoría open el mismo lo dice esto es culturismo vale o sea que lo tiene claro que no es un fallo de puesta a punto eso es lo que él quiere y eso es lo que él presenta y si además en estos campeonatos pues hombre si es verdad que tabani va muy duro muy cristal pero las piernas no no le llegan yo creo que tabani con unas piernas más grandes más densas cuidado con con él vale y por otra parte también pensar en ya sabéis que esto pasa mucho y yo lo veo en todas las categorías y ahora este año que he podido observar la categoría que más de cerca ha podido verme en físico como por ejemplo que te digo yo en igual que no personas con en igual que el que ganó en polonia y en los limpia quedó el último porque tienes y eso que salió mejor que en polonia pero tiene esa piel gruesa de que para sacarlo seco le tienes que quitar mucho peso y ya prácticamente se queda demasiado pequeño es decir que ahí hay que valorar un poco esa piel gruesa de genética y aparte de que si tiene que sacrificar muchos kilos para para afinar la piel que sí que sabemos cómo prepara milos o sea una sobrecompensación brutal y de mi punto de vista sacrificaría unos kilos para tener un poco más de calidad pero que al final mira le le está valiendo le está valiendo pero porque no hay mucho más depende lo que hemos hablado antes depende de los demás y si los demás porque yo por ejemplo hablaba con un alumno porque criticaba salió media pero que es tercero el olímpico pero si es que escúchame si es que no hay más bueno aquí vemos a escarán y bueno ya pues lo primero que veis es un dorsal la diferencia de un dorsal con el otro y que este tío está ganando y metiéndose el top 5 lo limpia fijaros el dorsal bueno sergio y porque no tienes una foto de josep no él es a garela o sea porque ya es brutal la separación esta semana se vuelven a cruzar la garela muy bien la verdad lo que pasa chiquitín y tal pero fijaros que este tío está ganando y ahora vamos a ver además una foto de los glúteos que también le he pasado fijaros estos son los glúteos de un campeón en profesional y top 5 lo limpia o sea es que joder es que yo no estos glúteos no los veo ni en amateur fatal de verdad la pierna cerrada sin separación o sea el abdomen es que yo de verdad es que no entonces claro macho o sea si estamos hablando de que si ganan las estructuras que o sea dame un motivo por el cual este tío no es que es surrealista lo que claro que si oye que josep el segundo es más esa estructura class y demás pero oye con contra esto no vale o sea él no tiene esa masividad que tiene un 2-12 pero joder tío coño quedó segundo y una separación en las piernas una espalda bastante bien yo te digo una cosa eh yo lo hubiese ascanami yo lo hubiese barrido o sea primero hubiese puesto a josep eh segundo a radoslav incluso fíjate y tercero ascanami que ya prácticamente hay que darle un una atención o i y i Gracias por ver el video.